El protocolo PPP o Point-to-Point Protocol, protocolo punto a punto, es uno de los clásicos de CCNA. Desde hace muchos años que se viene incorporando este protocolo en la currícula de estudios debido a su gran popularidad. Sin embargo, en los últimos años ha ido desapareciendo y podríamos decir que prontamente vamos a dejar de trabajar con PPP. Sin embargo, conviene comprender cómo funciona este protocolo, sobre todo para poder entender las variaciones que podemos encontrar como PPPoE o Multilink PPP, que también son implementaciones que pueden estar vigentes en algunas topologías actuales. La idea de PPP es proveer acceso a la WAN para los usuarios terminales. Los usuarios terminales son aquellos que se encuentran detrás de un dispositivo denominado DTE o Data Terminal Equipment, el cual requiere de una interfaz adicional que se conoce como CSU-DSU o Channel Service Unit, Data Service Unit, que tiene todas las características de conectividad que ofrece un proveedor de servicios de telecomunicaciones para levantar una sesión con un cliente a través de una red WAN. En estricto rigor, todos los clientes tienen un par de CSU-DSU. Muchos routers incluyen una interfaz WIC o WAN Interface Card que puede contener una CSU-DSU integrada. Y es por eso que el protocolo Point-to-Point o Punto-Punto funciona básicamente y únicamente sobre interfaces WIC, que en las interfaces Cisco se conocen generalmente como interfaces seriales. PPP de forma nativa no funciona en interfaces Ethernet, pero sí funciona en la implementación de tipo PPP o E que vamos a ver en otra sesión más adelante. Algunas características sobre PPP generales para quienes necesitan estudiar, por ejemplo, para la certificación, se recomienda recordar lo siguiente. PPP está definido en el RFC 1661. PPP, principalmente opera sobre interfaces de tipo ICDN, que ya con toda seguridad podríamos decir que prácticamente no se encuentran en la industria. High Speed Serial Interfaces o HSCI y interfaces seriales de manera general. Y tal como les comentaba, también opera sobre redes Ethernet en su variante PPP o E. PPP no viene al mundo solo. Funciona con subprotocolos que lo ayudan de manera auxiliar para trabajar en la capa 2 y 3. Ya vamos a ver un poco más de ello. Se basa en un protocolo anterior denominado HDLC o High Level Data Link Control Protocol, que permite interconectar dispositivos en una WAD. La idea de PPP es que ofrece algunas capacidades ampliadas de discado telefónico para redes, si por eso ha sido tan popular en los últimos años. Hoy en día las redes de discado telefónico están en franca retirada, pero también se ha masificado el uso de PPP hoy. Lo que sí permite hacer este protocolo es monitorear la calidad del enlace y llevar un control de errores. Por ejemplo, podemos dar una condición a PPP de que no establezca una conexión si es que el enlace presenta muchas fallas. Eso se puede definir alternativamente. Podemos balancear la carga entre múltiples enlaces PPP mediante Multilink PPP. Y también soporta dos tipos de autenticación, principalmente PAP y CHAP, que también vamos a ver más adelante. La trama HDLC original, de la cual se basa PPP, tenía más o menos esta forma. Un byte de identificación, un byte para la dirección, uno o dos bytes para control. La data, donde vienen los paquetes IP encapsulados, desde la capa superior, viene aquí. Recuerden que PPP es un protocolo de capa 2 que sirve para encapsular protocolos IP o paquetes IP. En contraposición a Ethernet, que también tiene el mismo propósito, pero es para otro tipo de interfaces. Así que, en este caso, también se requiere un campo de data para un máximo de 1500 bytes para almacenar estos paquetes IP que vienen de las capas superiores. Tiene un campo de checksum, o de verificación de comprobación de errores, y un flag de término. Estos flags simplemente sirven para identificar dónde termina la trama y dónde comienza también. Además, dónde comienza la siguiente. PPP se basa en HDLC, con la diferencia de que se agrega un campo protocol para poder identificar lo que viene acá adentro. Así que, básicamente, la idea de esto es que PPP está basado en la trama HDLC original. Como les mencionaba, PPP no viene a funcionar en las redes de manera individual, sino que necesita un par de subprotocolos auxiliares que lo van a ayudar en su tarea. Como PPP es un protocolo de capa 2, entonces nosotros lo encontramos justamente entre la capa física y la capa de red del modelo OSI. Aquí opera PPP. Y PPP principalmente se basa de dos subprotocolos. Uno llamado Network Control Protocol y otro llamado Link Control Protocol. Como pueden ustedes asociar, Link o enlace corresponde al protocolo de control de capa 2, mientras que Network o Red pertenece al protocolo de control de red orientado a dar soporte para capa 3. La idea de tener dos protocolos separados es que se pueden manejar independientemente los procesos. Esto quiere decir que nosotros podemos instruir a PPP que dependiendo las características de la capa 2, podemos decir que si aquí se aprueba o no se aprueba, podemos utilizar o no los campos y las características de la capa 3. Por ejemplo, si vamos a autenticar el enlace entre dos equipos, vamos a poner una contraseña. Si esa contraseña no coincide, entonces a nivel de capa 2 nosotros le damos la orden de que no procese ningún tipo de información IP. Ahora, dentro del mismo NCP vienen otros subprotocolos, como por ejemplo IPCP que controla todo lo que tiene que ver con IPv6 como ya pueden ver. Estos son pequeños módulos que se encarga de gestionar NCP. Esto es súper importante que ustedes lo recuerden porque cuando les hagan preguntas en el examen de certificación van a aparecer preguntas de casos de capturas de pantalla o de comandos de tipo show o debug donde probablemente hay algún problema y ustedes tienen que deducir que si el problema se genera en capa 2, entonces obviamente no tenemos conexión de capa 3. Pero hay que ser conscientes de que PPP funciona con estos dos protocolos. ¿Cómo funciona el establecimiento de la sesión entonces en este protocolo? Es bastante simple. Lo primero que se hace es que se establece físicamente el enlace y luego se negocia la configuración. Antes de empezar a transportar paquetes IP de un lado al otro, tenemos que pasar por la aprobación de la capa 2 y la capa 2 la rige LSP. Entonces, LSP aquí actúa en ambos lados para verificar que la configuración sea la apropiada. Solamente cuando el router que inició la sesión recibe un mensaje de tipo config-ack podemos decir que la fase inicial se ha completado. Es decir, aquí se va a devolver un mensaje de tipo config-ack. Opcionalmente, si es que nosotros así lo queremos, podemos definir los parámetros de calidad de enlace. Por ejemplo, asegurar un mínimo de calidad o un máximo tolerable de pérdida para poder establecer la sesión. Esto es un paso opcional. Pero toda vez que se recibió este config-ack desde el otro extremo, entonces LSP podemos decir que está listo y le damos el pase a NSP para que negocie de manera independiente los parámetros de red. Esto quiere decir que si este mismo enlace tiene IPv4 e IPv6, se va a utilizar IPv6 para IPv6 simultáneamente y de manera independiente. Una vez que está formada la sesión PPP, si LSP determina que se debe terminar esta sesión, se le informa entonces a NSP y él termina la conexión a nivel IP. Esta flexibilidad hace que podamos implementar, por ejemplo, autenticación en la red. La configuración básica entre dos routers es extremadamente simple y lo único que debemos hacer es ingresar a la interfaz serial correspondiente, asignar la dirección IP que queremos, eventualmente podríamos también, y de forma adicional, levantar dual stack y tener en el mismo enlace IPv6. Y el único cambio que hay que hacer prácticamente es definir que la encapsulación va a ser de tipo PPP, porque de manera predeterminada la encapsulación de las interfaces seriales es HDLC. Si uno no escribe el comando encapsulation PPP, entonces la interfaz serial va a funcionar con la encapsulación HDLC. Por eso es obligatorio definir este paso. Opcionalmente, podemos decir que queremos, por ejemplo, comprimir los datos para optimizar aún más el ancho de banda de este enlace y podemos utilizar algunos algoritmos como Predictor o Stacker utilizando estos comandos. Y si queremos, como decíamos, decirle a LSP que asegure un 50% de calidad del enlace, entonces ponemos el comando PPP Quality 50 dentro del modo de interfaz. Y como pueden ver, en el otro extremo la configuración es prácticamente idéntica, solamente cambiarían las direcciones IP. Esa es la configuración básica que necesita PPP para funcionar. Con eso ya tendríamos encapsulación PPP. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una máquina aquí que viene generando paquetes IP y esos paquetes IP son puestos en un medio Ethernet, todos sabemos que se van a transportar en una trama de tipo Ethernet hasta el siguiente salto. Y el router cuando tenga que poner esos datos en la red WAN, este paquete IP va a estar encapsulado ahora en una trama distinta a Ethernet que es PPP. O eventualmente HDLC si es que no se cambian las configuraciones por defecto. Recuerden que las tramas son dependientes del medio, por lo tanto en un medio Ethernet se utilizan tramas Ethernet y en un medio como un interfaz serial se utiliza una encapsulación diferente como PPP. Pero levantar PPP así puede ser un poco inseguro, por lo tanto vamos a utilizar una de dos opciones de autenticación. Tenemos soporte para PAP o Password Authentication Protocol y también para CHAP. La idea de PAP es que el router 1 va a enviar un par de valores dentro de la configuración de LSP, estos datos viajan en LSP, hacia el router siguiente y este router va a tener que comparar si es que acaso esos datos están en su base de datos o no y enviar un mensaje de tipo Accept o Reject si es que coinciden o no coinciden los datos que se están enviando. A veces la gente se confunde un poco con esta configuración, pero la verdad es que es bastante simple. Primero vamos a crear en el modo global de configuración un username cualquiera y una password cualquiera. Este usuario y password corresponde a los datos que está enviando el otro extremo, porque aquí en esta base de datos local es donde yo valido que esos datos que me están llegando sean correctos. Entonces, yo en R1 debo crear el usuario R2 con Password123, por ejemplo. Luego, en la interfaz serial repetimos el proceso de configuración que definimos anteriormente, la dirección IP y la encapsulación PPP. Y adicionalmente, para habilitar la autenticación PAP, decimos PPP Authentication PAP y luego PPP Send Username R1 Password123 o bien PPP PAP, dependiendo del tipo de sistema operativo, si es que soporta o no, PPP PAP Send Username R1 Password123. Entonces, con estos valores, lo que estamos haciendo es tomar estos datos y fíjense lo que significa Send Username. Yo envío este dato, R1 Password123, para que el otro extremo lo valide en su base de datos local. En este caso, estos datos existen, por lo tanto, la autenticación va a ser válida. Lo mismo cuando el otro extremo envía el usuario R2 y la Password123, estos datos deben existir en el router contrario. ¿Ya? Esa es la configuración básica. Muy importante recordar, absolutamente importante recordar, es que PAP utiliza texto claro. No hay cifrado. PAP se considera un método de autenticación totalmente inseguro. En contraposición a CHAP, o Challenge Handshake Authentication Protocol, que se considera mucho más seguro que PAP, y por lo tanto, la recomendación es utilizar siempre CHAP en vez de PAP. Las preguntas de examen pueden hacer referencia a esa idea, así es que pongan atención. La idea de CHAP es generar un Challenge, o un mecanismo de autenticación avanzado, que le va a decir a R1 que envíe la contraseña en modo Hatch. Esta contraseña va cifrada por la red, por lo tanto, si alguien la captura, no va a tener la contraseña real, sino simplemente el Hatch, lo cual hace que sea un poco más seguro. La configuración aquí es muy similar. Ven ustedes que tenemos que crear una base de datos con el nombre de usuario y la contraseña remota. Lo que sí es importante es que el nombre de usuario siempre va a ser el hostname del router. En este caso, el router remoto se llama R2, por lo tanto, yo estoy obligado en CHAP a crear un username llamado R2. Lo mismo en el otro extremo. Debo crear un usuario llamado R1, debido a que mi router se llama R1. Si yo cambio el nombre aquí, el hostname, y le pongo router 22, voy a tener que actualizar esta información en el otro extremo. La configuración de la encapsulación es prácticamente la misma. Aquí pueden ver ustedes. Y lo único que hay que definir es que la autenticación va a ser de tipo CHAP. Nada más. Hay que tomar en cuenta que la autenticación es unidireccional, es decir, R1 envía los datos para que R2 lo valide, y luego R2 envía sus datos de manera independiente para que R1 lo valide. Así que esta autenticación es unidireccional y se debe hacer de manera independiente en ambos lados. El nombre de usuario debe coincidir, como ya sabemos, y lo más importante también es que la contraseña debe ser la misma en ambos lados para que pueda autenticarse correctamente el enlace con CHAP. Una configuración adicional que podemos levantar con nuestras interfaces seriales se trata de Multilink PPP. Multilink PPP se utiliza para balancear la carga entre más de un enlace serial simultáneamente. Si alguien tiene conocimientos previos en esto, puede determinar que MLPP es más o menos una idea como un Ether Channel pero para enlaces de tipo Point-to-Point. Se trata del mismo concepto. Nosotros vamos a crear una interfaz virtual que la vamos a llamar, por ejemplo, Multilink 1 a la cual vamos a asignar todos los parámetros que necesitamos para PPP, por ejemplo, la dirección IP, la autenticación eventualmente. Y para poder trabajar con esta interfaz vamos a decir PPP Multilink y le vamos a dar un grupo 1. Ahora, en las interfaces que van a participar de este Multilink simplemente decimos cuál es la encapsulación, PPP, le decimos que va a trabajar en modalidad PPP Multilink y que van a pertenecer al grupo 1. Con eso estamos asociando estas dos interfaces aquí al Multilink 1. Lo mismo en el otro extremo. Estamos utilizando un Multilink 1 donde estamos asociando la interfaz serial 0,0 y serial 0,1 a través del comando PPP Multilink Group 1. Esa es toda la configuración que debemos hacer para Multilink PPP. Más allá de eso, en realidad para el examen CCNA no se pide mucho, pero sí que al menos sepan configurar PPP. Es por eso que en las sesiones posteriores vamos a trabajar en un ejercicio práctico para que ustedes tengan la opción de conocer la configuración de PPP. ¡Gracias!